Ya estamos Pesota, cuando quieras arrancamos el segundo tiempo. Pictazo de Pesota, arrancó la segunda parte señores, por ahora San Lorenzo le está ganando. Por la Copa Argentina a Rafaela por 1 a 0. El toque de Pavetti, abriendo por este lado para Morales. El toque al medio, perdía por ese lado Sartori. Ya la tiene Fizzore, Fizzore con Morales, pase al medio, gana Pavetti. Otra vez sale y mete el bochazo a Fizzore, arriba la pelota, la deja Gentiletti para que la tenga Torrico. Kahneman. El toque es para Catalán. Aquí va Catalán, tocando para Ruiz. Alan Ruiz, pase atrás. La pelota se va, saque lateral para San Lorenzo. Teiriondo, levantando la pelota. Catalán, Correa, que quiere, no puede, Suso. Lucha y gana, estraco a Lursi, pase para Correa. ¿No cobró mano? Tebile, dijo, a estraco a Lursi. Debe haber sido mano entonces, supongo. Yo, falta, no vi. Lederos, estraco a Lursi. Piatti, la pisa Nacho Piatti, la pierde Nacho Piatti. La tiene Gaitán para salir. Levanta la pelota para Lederos. En la marca va Gentiletti, recupera. Por aquí Kahneman, sale bien Kahneman. Va Kahneman, el rebote. Regala. Le pega a él, y por eso saque de costado para el conjunto de la crema. Que hoy dirige Botanix. Con todos estos pibes. Gaitán. Contra Marciar. Gana Marciar, lateral. Pegue en el pichi. Colombo. Al piso Sartor, cobran la falta. Frente Sartor. Tiro libre, señores. Tiro libre para Rafaela, que busque el empate. Este partido va en exclusiva por Canal 26. Con la producción integral de fútbol para todos. Acomoda la barrera a Torrico, a dos le dice. Correa y Bufarini. Pabetti y Fizzore. Levanta sus dos brazos, Fizzore. En el anterior, cuando hizo eso, metió el centro. A ver. Toca en la pelota. Pabetti. Va. Pabetti. Pabetti. Qué bien que la hizo. Pabetti. Pabetti. Lo tuvo Rafaela, señores. Entró muy bien Pabetti. Saque de arco para San Lorenzo. Acá está Pabetti, que primero hace un amago para sacarse de encima a Correa. Después otro. Para sacar también de acción a Marciar. Y el zurdazo que se va cerca del poste izquierdo de Torrico que había ido en busca de esa pelota. La saca Colombo. Recordemos que tuvo una, Rafa, en el primer tiempo, que no nos entró en el compacto por cuestiones de tiempo. Sí. Que fue aquel remate del número 11, Lederos. Sí, sí. Entrando por posición de número 8. Seto. Gana Bufarini. Se viene San Lorenzo ahora. En la marca va Suso. A ver quién va. Llega primero Suso. Saque de costado para el conjunto de Juan Antonio Pizzi. El saque lo va a hacer Catalán. Se acerca Alan Ruiz. Tocan la pelota con Bufarini. Aquí va Bufarini. La tiene Bufarini. El rebote lateral. Marciere. El pichi Marciere. La pica Marciere. Buena pelota. Se viene Catalán. A ver qué hace Catalán. Catalán. No llega para meterla. Sacan por última línea. Hay tiro de esquina para San Lorenzo, señores. ¡Sinni la marca! ¡Sinni la marca! Como en el primer tiempo, ¿no? Todo por la derecha. Sí, sí, sí. Es el lugar elegido. Es el lugar en el que ha encontrado alguna posibilidad de entrar. Con los dos, con Bufarini y con Catalán. Sí. Y se sumó Correa en algunas también. El toque para Ruiz. Alan Ruiz jugando con Piatti. Nacho Piatti con la pelota. Ruiz con el centro que levanta. Busca el segundo palo. Metió el centro buscando el segundo palo. Salió muy larga. La pelota es para Rafaela. Vamos a ver el gol, ¿te parece? Repasemos el gol. Que llegó sobre el cierre de la primera etapa. Vine este lanzamiento. Y se lo ve al juvenil catalán apenas en offside. Pero en offside. Después manda al centro. Gran dominio de Piatti después. Mucha habilidad. Mucho fútbol del número 28. En la definición de la jugada. Pero vimos que es Catalán. Y esto debemos agradecérselo a nuestros observadores. Porque era fina. Y nos sacaron esta pequeña duda. El saque para Rafaela. Lo repetimos muchas veces. Pero vale una vez más. Para determinar la posición offside o no de un jugador. Se toma en cuenta cualquier parte de su cuerpo. Espera que se vele Correa. Y corta justo Manera. Cualquier parte de su cuerpo. Menos los brazos. En la salida Manera. Levanta la pelota para Sartor. No llega Sartor. Ledros tampoco. Le está ganando Gentiletti. Kahneman que todavía no se abre. Se complicó Gentiletti. Igual la hace bien. Ahora sueltala. Ahí está. Toca atrás para Kahneman. Pelotazo de Kahneman. Porque estaba apurado por Fisore. Que venía ayudando. Para presionar. Alan Ruiz. Jugando con Piatti. Nacho Piatti. Ruiz. Kahneman que va. Pica Bufarini. La pelota es para él. Se viene Bufarini. Adelantado. Andrés Barbieri la marcó. Sí, sí. Parece estar mínimamente también por la cabeza, ¿no? Como la de antes de Correa. Pero el ángulo no era el mejor para una jugada tan fina. Torrico. Torrico. La controla esa pelota. Va a levantar Torrico. La mete larga Torrico. Va a buscar Stracoalurzi. De cabeza primero Colombo. Lucha Piatti. Gana Gaitán. Pone larga Gaitán. Muy larga. Demasiado larga. Va a llegar Torrico. Saca Torrico. La pelota se va. Y es para Rafaela. Que quiere empatar este partido con los pibes. Rafaela quiere empatarlo. Está ganando San Lorenzo por 1 a 0. Sartor que lo complicó ahora Colombo. Toca atrás con su arquero. Se abre por izquierda Morales. Otra vez la pelota. Para que salga Fernández. Aquí va. Pelotazo de Fernández. Levantando para Lederos. Estaba ganando Ficcione. Recupera San Lorenzo por parte de Ruiz. Bueno, 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 bueno. Que la cobraron. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pichi Marciere. Sexto. En la salida para San Lorenzo. Catalán que la pide. Toca para Bufarini. Pasa ya Catalán. Se la roban a Bufarini. Ganó Correa. Se viene Bufarini. La perdió Bufarini. Gana Fisore. Sale Fisore. Abre con Colombo. Está picando Sartor. Pelota atrás. Ahí lo complicaron. Fernández. Lo complicaron. Y la perdió. Se viene a Ruiz. Se viene a Ruiz. Pica el tracoal urso. Y va Ruiz. Antes para el tracoal urso. Se demoró y la perdió. Y ahora es para Rafaela. Va con el balón Pavetti. La pica Pavetti. El regalo para Marciere. Pichi Marciere. Y el bochazo para Bufarini. De cabeza Morales. Estaba rechazando. Este es Catalán. Catalán que la pica para Ruiz. Alan Ruiz con la pelota. Marcado por Fisore. Bufarini. Bufarini que la toca atrás para Seto. Este es Mauro Seto. Pasa Kahneman. Pasa Kahneman. Levantá la cabeza. Pica Kahneman. Levantá la cabeza. Pica Kahneman. Ay, pica Kahneman. Mirá que pegó el grito, eh. Que iba. Y solito. Es aquí lateral. Sartor. Sartor. Él toca al medio. Pierde con Ruiz. Toca Kahneman. Pelotas de Correa. Ángel Correa. Pelotazo de Kahneman. Corta Fernández. Pichi Marciere. Fernández. Bájenla, bájenla. Háganme un favor, por favor. Saque para el equipo de este hombre. De Pichi. Atrás Kahneman. Fernández. Levanta Julián Fernández. Peinaron la pelota. Ganó Sartor. Buena para Lederos. Se viene Lederos. Se viene Lederos en la marca. Se aceptó. Se lo comió el sexto. Todo el oficio encima, Netín. Abrito de Pichi para Ruiz, ¿no? Para Alan Ruiz. Que se mueva. Sí, que se mueva. Que pida la pelota. La indicación permanente del entrenador de San Lorenzo es que el equipo no pierda el ritmo y que maneje la pelota. Sentiretti en la salida. Tocando con Piatti. Kahneman. Piatti. Nacho Piatti. Jugando ahora con... Ruiz. Mete el cambio. Ponen la pelota larga. Saque lateral. Saque lateral. Me parece que le están acomodando el intercomunicador. A Bardieri. Claro, sí, sí. Que también se le salió el... Sí. Sí, el intercomunicador. Gentiletti la perdió Gentiletti. Llega sexto. Levanta sexto. Es para Correa. Sale Manera. Gana Manera. Está ganando San Lorenzo. Ahora un a cero en esta Copa Argentina. Frente a Rafaela. Y con este resultado pasa a los cuartos de final para enfrentar a Gimnasia y Esgrima. De Entre Ríos. O de Concepción del Uruguay. Como usted quiera. Equipo que milita en el argentino. Sí. De Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Está bien. Por eso también. Como usted quiera. Por eso lo digo. Es lo mismo. A ver. Morales. Mete el centro. Morales. La puntean. Sartor. Mano. Dice Pesota. Mano de Sartor. Dice Pesota. La definición de Sartor era... Sensacional, ¿eh? Veamos la jugada. Da la sensación de que sí, que... Sí, ahí está. Sin dudas. Además estaba de frente Pesota la acción, ¿eh? Colombo. Piatti. Pierde Piatti. Ahí están. La pierde también. Marcel, que la pierde también. A ver si puede ganar en esta. Toca al medio. Sartor. Sartor. Sartor por la revancha Sartor. Sartor no. Sartor no. A buscar la Estracualur. Se ganaba. Pero llega primero Morales. Morales. El rebote en Bufarini. Se va la pelota. Se va. Se va. Sí. Se va. Saqué lateral para Rafaela. Diego, ¿Piatti se fue de la izquierda por una indicación de Pizzi? No. Porque ahora está Piatti en el medio, digamos. Y está Correa claramente volcado sobre la izquierda. Ruiz. Le ganaba a Ficcione. Piatti. No podía ser todo. Está ganando Correa. Correa que se la deja a Nacho Piatti. Pasa Kahneman. Kahneman que va. Ahora se frena. Toque para Marciere. Este es Marciere. Ruiz. Marciere. La tiene el Pizzi. Levanta y pone. Es para Kahneman que va. Se viene Kahneman a ver si llega. No, no va a llegar. No va a llegar. Llegó, pero... Ha perdido. Toca el medio. Apuntea Fisore. Sartor. Falta de Gentigletti contra Sartor. Tira libre para Rafaela. ¿Cuánto va? 14 minutos de la segunda parte. El toque. Erróneo de Suso. Por eso gana Bufarín. Y mete el centro para Correa. Correa que intenta pisarla. Pero no puede. Me la roba muy bien. De Riondo. Se viene un enganche y un delantero rápido y con gol en el equipo de Atlético de Rafaela. Bueno, después decime quién es cada uno. Uno es Ignacio Puseto, el delantero. Sí. Y Pablo Rossi le se le enganche. Muy bien. Pablo Rossi que en algún momento de la semana se barajó como titular, ¿no? Sí, 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 sí. Pero prefirió jugar con Bavetti para que controle un poco también el sector izquierdo para trabajar en la contención. Es más enganche este. Suso en la salida para Rafaela. Pelotazo de Suso. Catalán que está ganando. Toca Catalán. Juega para Bufarini. Acompaña a Ruiz. Ahora se queda. Toca atrás para Marciers. Está picando Piaty por izquierda. No lo ven. Canemán que ahora la juega para Piaty pero muy abierto en esta ocasión. Vanacho Piaty. Toca en medio para Marciers. Pasa Catalán. Le queda atrás a Marciers. Gentiletti. Toca de Gentiletti para Correa. Gana Correa contra Suso. Después pierde pero con falta de Suso primero. Tiro libre para San Lorenzo. Amonestado Suso. El primero en Rafaela. Bien. Salió lejos Suso y quedó muy desacomodado ante la salida de Correa. Y no le quedó otra que cometer falta. Para que no entregara su defensa muy desacomodada. Tiro libre para San Lorenzo. Sinto para buscar por el segundo palo. Gentiletti también. Piaty fuera del área para el rebote. Está Canemán también para cabecear. Alan Ruiz para pegarle esa pelota. A ver si puede San Lorenzo buscar el segundo o llegar al segundo. O no. Así no. Así no. Manera en la salida. Pone el arca. Manera. De cabeza. Está ganando Ruiz. Este es Sartor. Tocando con Colombo. La tiene Colombo. Devuelven para Gaitán. Aquí está Gaitán tocando para Sartor. Llega Canemán primero. Y sale Piaty por eso. Va con la pelota Piaty. Nacho Piaty jugando con Correa. Devuelve la pared Correa. Aquí está Piaty. Pasa al medio. Este es Ruiz. Pone para Strasco a Lursi. Corta justo Fizzore. Se devuelve la pelota Fizzore. Abre muy bien para que venga Catalán solito. Catalán solito. Se viene Catalán a ver qué hace. Catalán, Catalán, Catalán. La pelota lo supera a todos. A todos. Piaty. Toque de Piaty para Mercier. El pichi. Mercier, Mercier. Manera. Buen disparo de Mercier. Buen el intento. Veámoslo. Le pegó seco. Mercier va quieta la pelota en el aire prácticamente. Pero tenía todo el recorrido previsto el arquero Manera. El pichi Mercier apurado por Sartor. El toque para Julio Buffarini. Correa, pica, correa, pica. Adelantado. No, está habilitado. Se viene Correa, se viene Correa. Nacho por el medio. Piaty, Piaty, Piaty. Gol. 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 De San Lorenzo. Nacho Piaty lo hizo. Otra vez por el 28. San Lorenzo 2. Rafael Acero. La defensa de Rafaela reclamó contra el asistente Barbieri por el nacimiento de la jugada, pero no tenían razón. Acá se ve que está habilitado Correa. Correa parte en el momento justo, tanto él como el pase hacia él. Y después es fácil, porque Correa queda solo. Sale el arquero Manera, pero por el medio venía Piaty con el arco absolutamente a disposición. Lo ve ahí Correa, se la da y se termina la jugada dentro del arco de Rafaela. San Lorenzo 2, Rafaela 0. Y el segundo de Piaty, si no hace a 2, no vale. Ahí está, ¿ves? En este momento paralizamos la escena cuando sale el pase y Correa está perfectamente habilitado. ¿Ves decías que si no hace a 2, no vale? Claro, porque contra el Boyce también, los dos goles que tiene Gonzalo Lorenzo, mismo partido. Bien. Ya salió Lederos, Marcelo, ingresó el número de 17, Ignacio Puseto. Tiene 17 años, es de cañada Rosquín. Es un delantero muy rápido, me dicen. Bueno. Vamos a ver. A Puseto. Con el 17, ¿no? Sí, camiseta 17. Ayer de que los números de Rafaela son ilegibles. Exactamente. No, no, para mí también. Fernández, Fernández, ya pura Correa. Le gana Correa, decía que le tocó en el tobillo. Y el pie de Fernández también, me parece. Caído Correa. Se preparan para ingresar el San Lorenzo. Borda, Garay. Sí. Y Karinsky. Muy bien. 14 para Borda, Garay. Y 8 para Karinsky, digo bien. Sí. Bueno. Ahora te confirmo quién se va. Vale. Gaitán. Con la pelota, Gaitán. Se la tiene por aquí Fisore. Juega para Pavetti. Se le escapa muy larga la puntea Pavetti. Sartor. A ver si puede. Recién ingresado, pero no llega. Saca la pelota acá. Le va en el rebote. En Puseto. La pelota es para San Lorenzo. 20 minutos. Ahí está Karinsky. Y también Borda, Garay, para ingresar en San Lorenzo. Que gana por 2 a 0. El toque de Correa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Con este resultado, San Lorenzo pasa a los cuartos de final de la Copa Argentina para enfrentar a Gimnasia Esgrima de Entre Ríos. Gentiletti. Puseto, que le está ganando. Puseto. Que no podía. Gentiletti. Bufarini de primera jugando para Correa. Aquí está Correa. La pide Ruiz, siempre atrás. Ruiz no te pica, ¿eh? Piatti. Mete el cambio. Es buena para Catalani, para Bufarini. Ahora están los dos. La tiene Bufarini. Centro de Bufarini. Saca Fernández el rebote de Piatti. 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 Nacho, por el tercero gol. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. 3-3-3-3-3-3 para San Lorenzo. 3-3-3 para Piatti. Está ganando el cuervo, señores. Por 3-0. Entre Rafaela. La verdad, cuando faltaban 5 para que terminara el primer tiempo, dijimos que Piatti estaba como perdido en la cancha. Sí. O que aportaba poco. Un ratito después, estamos comentando su tercer gol de la noche. Otra vez con su sello, que es habilidad donde hay poco espacio y poco tiempo. Fue haciendo un slalom, se sacó de encima a los defensores y cuando encontró el hueco para el remate cruzado, lo sacó. Rasante, ninguna chance para Manera y San Lorenzo ya le da forma de goleada a este pasacuarto de final, que además le va a representar, como termina el partido, en manos del capitán, un cheque de 480.000 pesos por el pase de Rafaela. Así es. Las variantes, por favor. Sí, fue lo último que hizo Piatti en el partido. El tercer tanto, en esta tarde noche, ingresó Kalinsky en lugar de Piatti. También se fue Correa a la cancha con la 14, Borda Garay. La 8 tiene Kalinsky, el ex jugador de Kirchner. Salen los dos que acá nos muestra Gustavo Zuriaga, nuestro director, colaborando en la jugada del segundo gol de San Lorenzo. Correa picó a buscar la descarga y Piatti acompañándolo terminó definiendo la jugada con el arco absolutamente a su disposición. ¿Quiénes se fueron, Piatti? ¿Quién más me dijiste? Y Correa. Y el Atlético de Rafaela también se consumió la segunda modificación, se fue el 4, Colombo, ingresó el 15, Pablo Rossi le enganche. Muy bien. Gana San Lorenzo por 3 a 0. Buscando un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. Fixore, Fixore que la toca para Sartor, se viene Sartor, le pide Sartor. Torrico para despejarla. Este partido va en exclusiva por Canal 26. Con producción integral de Fútbol para Todos. Aquí está Pavetti. ¿Cuánto va? 24. Se está, ¿no? Creo que sí. Yo creo que ya el segundo era decisivo. Ahí tiro libre para Rafaela. A ver, van solamente 4 para cabecear. 5. 5 al área. Poca gente para cabecear, ¿eh? Pierden por 3 a 0. A ver, están Fixore. También está Puceto. Suso por el primer palo, al igual que Fernández. El Cabeza quiere descontar Rafaela. Los pibes de Rafaela. Toques, pasa al medio. ¡Oh! Le pica la pelota y la agarra Torrico. ¡Ay, ay, ay! Alguien que la roce y la va a buscar adentro. Sí, y además la cancha no está en las mejores condiciones. Por ahí hasta un pique lo dejaba sin nada Torrico. Pero estuvo atento, concentrado. Tal pique no se produjo. Y pudo embolsarla el número 12 de San Lorenzo. Los hinchas de San Lorenzo quieren ver un ratito al Pipi Romagnoli. La piden por Romagnoli, ¿no? Sí. De Cabeza Ruiz. Tocando para Estracualurzi. Va Estracualurzi. La pide Bordagara. Y lucha Ruiz. Cobre la falta el árbitro. Pesota, Trio Libre, señores. Que le corresponde a San Lorenzo. Se sigue moviendo Romagnoli. Sí, todos los suplentes de San Lorenzo. Acá la gente de la organización de la Copa. Dice que le va a regalar una pelota a Piatti por los tres goles. Ah, lo lleva la bocha. Sí. Está la promesa. Y llaman a Romagnoli. Vamos, Pipi. Romagnoli a la cancha en San Lorenzo, señores. Bufarini. Gana Bufarini contra Fernández. Se viene Julio. Bufarini. Quiere Estracualurzi. Bufarini. Bufarini. Culito. Culito. Pavetti. Pavetti con la pelota. Pasa al medio para Pizorres que la puntea. Gana Seto. Kahneman que le va a pegar. Sale Kahneman con Borda Grae. Mal pase. Recupera Gaitan ahora para Rafaela. Puntea la pelota Fisore. Muy bien por este lado. Ganando Rossi. Saca. Pichi Marciar. La pelota es de Julián Fernández. Ex compañero de Marciar en Argentinos. Fisore. Toca al medio. Pavetti. El zurdo Pavetti. Jugando con Fisore. Fisore que la tiene. Pasa atrás ahora para Suso. Suso que le viene jugando. ¿Cómo? Perdón, Marce. No, con el ingreso de Kalinsky y con el de Borda Grae. Ruiz está ahora bien de punta. La línea de cuatro la componen Bufarini. Merciar. Kalinsky. Y Borda Grae por el sector izquierdo. Pongan la pelota para Borda Grae. Pegó en Fabián. Sí. Por eso se ha quedado de costado para Rafaela. ¡Foro, foro! ¡Foro, foro! Pavetti. ¡Favetti! Buscan la pelota para Puseto. La tiene Puseto. No puede ser Arturo. El despeje desde el fondo por parte de Seto. Está ganando Catalán. Toca la pelota. Con Bufarini el rebote. En Morales saque lateral para el conjunto de Pizzi. Repasamos el tercer gol. Dale. El tercero también de Piatty. Que hoy es el dueño de los goles. Parte el pelotazo. Está aparentemente en la misma línea. Es Bufarini. Centro. Un rechazo a Medias. Y acá viene Piatty. Pura habilidad. Entre todos los defensores. Encuentra el hueco. Sacuda el remate. Esto fue poquito antes de que Pizzi decidiera su reemplazo. Se produjo la variante nomás. Sí. Ingresó Romagnoli con la 10. Se retiró con la 9. Una molestia en el gemelo derecho. Para Tenis Estracualurzi. Que ya no está en el campo. Lo pedía la gente. Lo tiene la gente ya en la cancha. Aquí en San Juan. Cambio en Rafael ahora. El último, Marce. Se va el 9. Marco Sartor. Ingresa el 18. Franco. Jomini, 18 años tiene. Es delantero de área. Es de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Puseto y Jomini arriba entonces ahora. Sí, señor. Bien de punta los dos. Está el Pipio Romagnoli en la cancha. Y el chico Rossi de enganche. Se cambió toda la parte de adelante del equipo, vos tenís. Toca a Rafaela para salir. Juega de primera Rossi. Juegan larga para Suso. Saca Suso. El Caño se lo come por allí a Ruiz. Más Rafaela. Pelotazo para el recién ingresado. Se viene Comini. La está ganando Kahneman. El toque para Romagnoli. Va el Pipi. Gana un lateral para San Lorenzo. Romagnoli. Saque de costado, señores. Bordagaray. Tocando para Kahneman. Devuelven para Bordagaray. Recupera por este lado ya Gaitán. El pase es... El número 15, Rossi. La tiene Rossi. Estaba jugando por ese lado con Jomini. Abren la pelota para Fissore. La tiene Fissore. Fissore y el pase al medio. Pavetti. Toca Pavetti. La pierde Rossi. Recupera a Catalán. Que la viene jugando para Julio Bufarini. A ver qué hace Bufarini. Toca para Ruiz. Alan Ruiz. Le cometen falta para mí. No. No hace falta. Pero yo quiero tocar. No quería meter el pase. Puceto. Bien abierto. Aquí va Puceto. Con la pelota Rossi. Puceto. La pide Rossi. Lo protege Gentiletti. Puceto que lo presiona. Se le va a sacar de costado para Rafaela. Imagen Pizzi. Para Antonio. Ojo. Atento. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Gaitán con las manos. Para Puceto. Puceto para Gaitán. Queda corto. Gentiletti que despeja. Pone larga. Ruiz a buscarla. Fernández. No quiere meter el bochazo. Apura a Borda Gray. Otra vez la pelota para Julián Fernández. Está apurando Ruiz. Saca Fernández. Pone larga. De cabeza Gentiletti. Pelota para Bufarini. La pide Kalinsky. Pasa el ataque. Catalán. Otra vez Catalán. Catalán para encarar. Catalán que la va a perder. La perdió nomás. La puntea por ese lado Fisore. Erranca ahora Rafaela por parte de Fisore. Puceto que la tocaba. Se viene con esta pelota. Pavetti. A ver qué hace Pavetti. Toque al medio. Bien. Por sexto que le lloró el balón. O le lloró la jugada mejor dicho. Ruiz. Romagnoli. Hay falta. Tiro libre para San Lorenzo. Periódolo. Lo van a sacar así. Roja. Golpe. Opa. Sí, lo vi. Lo pasaba. No sé si porque tengo el video polarizado. No lo vi. El chico tampoco protestó demasiado. Resulta le explica también al número 2 Fernández. Vamos a ver la jugada. A ver. Ruiz. Sí, el tema es que Ruiz viene protegiendo la posición. Y el chico de Iriondo finge haber recibido un golpe de Ruiz. Pero después queda caliente y pega él. Y el de él sí fue un golpe que no admite mucha discusión. Y por eso Rafaela ahora queda con 10. Y perdiendo 3 a 0 con todos los pibes frente a San Lorenzo. En esta Copa Argentina. Fisori. Abren la pelota para Rossi. Por aquí la tiene Rossi. Pasa al medio. Le viene la jugada. Mercier. Por eso la viene tocando para Bordagaray. Por el medio aparece Ruiz esperando el pase. La tiene Fabián. Va a Bordagaray. Bordagaray para Ruiz que le quiere pegar. Levanta ahora para Bordagaray. Estaba habilitado. En línea no levantó la bandera. Claro, lo cobró Pesota solo. Por eso. En línea la bandera no la levantó. No, 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 no. Barbieri habilitaba la jugada. Igual Spott está del árbitro. Pero vamos a ver si se equivocó o no. En línea no levanta, ¿ven? Y Pesota sí. Pita. Mal ubicado además Pesota. La jugada fina pudo haber sido por un poquito, ¿eh? Pero Pesota desde ahí, sin la bandera arriba, ¿cómo lo cobra? No sé. Sin estar en línea. No lo sé. Es insulita la decisión de Pesota más allá de si se o sea o no. Tomar esa decisión desde ahí. Sin ningún elemento y sin la ayuda del asistente. Porque si estaba en la línea de última... Por ahí dice, bueno, yo la vi. Claro, 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 claro. Alan Ruiz. Pase para Bufarín y mano. Me pareció mano. El número 14, Borda Garay. Cuando quería bajarla. Gaitán. Toca Gaitán. Pase atrás para Fernández. Rossi. La pide Pavetti. Gana San Lorenzo por 3 a 0. Fernández. Jomini. Encara Jomini. Jomini que la toca ahora para Pavetti. Jomini que la pide otra vez. El caño se lo querían hacer a Kalinsky. Y este dijo que no. Ruiz. Kalinsky que la pierde. Recupera Pavetti. 35 minutos del segundo tiempo. Kalinsky con el balón. Kalinsky que la abre. Es para Borda Garay. Pasa Catalán. Pasa Catalán. Va Catalán el rebote. Le queda a Catalán. Ganó Catalán. Borda Garay. Borda Garay que la pica. Y en la línea. Y el rebote entre los dos. Uno que la saca. Otro que la quiso sacar para el otro lado. Rebotó la pelota. Y de chiripa no se metió en el arco. Acá está Borda Garay. Después no pudo reencontrarse con la pelota. Antes de que llegara Julián Fernández. A sacársela a donde pudiera. También hay una leve intervención del arquero Manera. Está escondido el que le va a pegar. Ruiz. Ruiz que levanta. Acepto que quería de cabeza. Hay otro otro de esquina para San Lorenzo. Pero del otro lado ahora. Y va lentamente Ruiz. Tomate tu tiempo Alan. Podemos esperar. ¿No? Sí. ¿Cuánto va? 36. 40. ¿Esperamos? Sí. Tranqui Alan. Tranqui. Tenemos que quedarnos igual. Anda caminando si querés. Ah, digo. Me enfrío. Lo único que sí me enfrío. Eso sí. Eso sí. Me enfrío. Ya está Salán. Gracias. Ruiz que la toca. Es para Catalán. Le vuelve para Alan Ruiz. Mete el centro al Ruiz. En el primer palo. De cabeza Gentiletti. Estaba adelantado Gentiletti. Se quedó de arco, señores. Bueno, vamos a ver aquella jugada insólita. La de Petsota. En esta devolución que verán ahora, Petsota por las suyas, cobró Osay. Fíjense el asistente, que no va a levantar la bandera, porque está en la misma línea. Y Petsota, que además venía mirando al asistente, sin haber visto la bandera arriba, cobró el Osay. La verdad, esto no lo vi nunca. Nunca. Porque alguien me podrá decir, capaz que el asistente se lo cantó por el intercomunicador, pero no. Tiene que levantar la bandera. O en todo caso, hace las dos indicaciones, pero nunca decírselo oralmente y no levantar la bandera. Ruiz. Kalinskij, Ruiz, que no devuelve, mete el cambio. Ahora para Kahneman, la pide Romagnoli. La pelota por arriba del Pipi. Fernández, Julián Fernández que sale. Viene tocando el balón. Ahora para Pavetti, engancha Pavetti. Y va Pavetti. Ah, le seguí. Presiona Romagnoli. Fisore. Abrindo para Gaitán. ¡Gaitán! Este Rossi. Toca Rossi. La puntea Marciar. Devuelven para Pavetti. ¿Qué va? Se viene Pavetti. Pégale. Pavetti. Pavetti. Saque de arco, señores. Saque de arco para San Lorenzo. No es el primer intento que hizo Pavetti en el partido este. Es bueno. Va buscando abajo a la izquierda de Torrico. Se va apenas ancho. El partido tiene en el marcador la diferencia que uno podía suponer en los papeles, quizás. Vos me decís, juega San Lorenzo, uno de los equipos más arriba del campeonato, contra la reserva de Rafaela. Y sí, por ahí le gana 3 a 0. Ahora, en el primer tiempo, esto que se ve ahora no era previsible. El partido, si bien nunca fue una paridad absoluta, tuvo ratos de paridad, pero nunca hubo un desequilibrio como el que ahora muestra el marcador. Ahora sí, adelantado Catalán. Muchos pedidos desde el banco de Rafaela para que se junten Pavetti y Rossi. ¿Sufriste la noche, Valdarenas? ¿Por qué me lo pregunta? El off-free. Está fresco, sí. Hay que decirlo. ¿Por qué no se tutean? ¿Por qué no se tutea Valdarenas? Bueno, sí. ¿Por qué no se tutea Valdarenas? Sí, que no podía, Mercier. No sé por qué tienen esa cosa los periodistas de no tutearse cuando fuera del aire sí lo hacen, pero... Totalmente. No sé por qué. ¿Vos me tuteás el labio o no? ¿O tampoco? Sí, 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 creo que sí. No. ¡Exacto! El intento, Catalán, que la toca atrás para Torrico. Sale Torrico levantando. Pone larga. ¡Salud! Estornudo. ¿Pichi? ¿Los tornudos Pichi? ¿Fueron de los tornudos o no? No. Ah, bueno. Rossi. Rossi luchando con Kahneman. La pelota se va ahí para San Lorenzo. 41, se termina el partido. Va a pasar a los cuartos de final. El equipo de Juan Antonio Pichi. Y va a jugar con Gimnasia. Concepción del Uruguay. En esa fase de esta Copa Argentina. La que marcamos los cuartos de final. Toca al medio para Kalinsky. La pelota se va y es para Rafaela. ¿Algo que les haya quedado, muchachos? Nada. Ahora te cuento algo de... Bueno, te cuento ahora para el partido ante Vélez. Lo importante en Rafaela es el objetivo, digamos. La permanencia en la primera división. El diagnóstico que venía parajándose sobre Fontanini. Ahora sigo. A ver, Rossi. Rossi con el centro de cabeza. Mauro Seto. Bufarini. Mercier. Ahora sí, continúe. Desde que hace un par de fechas en el partido contra River, Fontanini se fue lesionado. El diagnóstico era esguince de tobillo. No estuvo en los últimos tres encuentros. Esta semana cambió el diagnóstico. Es fisura en la zona del tobillo. No va a estar, lógicamente, ante Vélez. Muy bien, Porceto. Ganando así, pisándola. Y después saca Gentiletti. Rafaela se juega. El próximo domingo la permanencia en la primera división, enfrentando a Vélez. Va a estar ahí, ¿no? Sí, sí, va a estar ahí con el señor Perfume. Por el lado de San Lorenzo, Perón está en el banco. Pero tiene un traumatismo en el gemelo. De todas maneras, el goleador de San Lorenzo en el torneo final con cinco tantos. Son optimistas en cuanto a la participación de Verón el próximo domingo frente a Lanús en el estadio de San Lorenzo, cerrando el torneo final. Sí, sí. Se termina el torneo nomás. Ese partido ahora con el torneo definido juegan a las 18, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Si no tenía que sumarse al lote de los partidos que definían cosas. Toca Rossi. Pase al medio. Fichores pone Marciar. 43. Bufarini. Bufarini para Kalinsky. El rebote le queda a Bufarini. Va Julio. Julio que la toca. Es para el Pipi. Se viene el Pipi. Si no, está adelantado por Mañol. Pero esta vez sí levantó la bandera a Barbieri. Sí, sí. Si no, sería ya. ¿Para qué está? Si no. Y sí, está poquito, pero adelantado. Está levantando Suso de cabeza Kahneman. Marciar, que la juega atrás para sexto. Este es Mauro Seto. La pide Bufarini. Pasa la pelota por el Pichi Marciar. Mejor dicho, por poquito, pero adelantado. Es adelantado o no adelantado. Después medimos por cuánto. Está bien. Medís por poquito. No, no, quiero decirte que era una corta distancia. A veces decimos está un poco adelantado. No, está o no está. Está bien. Estamos en exclusiva por Canal 26 con producción integral de Fútbol para Todos. Viendo la victoria de San Lorenzo y el pase a los cuartos de final del equipo de Pichi. Sí, porque le gana Rafaela por 3 a 0 y Rafaela está con uno menos y con los pibes. Borda Garay, Borda Garay. La pierde Borda Garay. El toca atrás. No, yo pensé que era mal la diferencia, ¿eh? ¿De qué? De posesión, sí. Ópticamente me parecía que eran más, pero mirá. Pabetti. Abriendo con Morales. 44. Se acaba el partido. Se termina. Aquí en San Juan por la Copa Argentina. El toque al medio. Se terminó final del partido, señores. Se acabó aquí en San Juan por la Copa Argentina. San Lorenzo ha pasado los cuartos de final de este campeonato. Le ganó a Rafaela por 3 a 0 con 3 goles de Nacho Piatti.